Qué alegría, ¿no? No sabías para dónde salir a correr a gritarlo. Sí, lo voy a decir, bueno, yo antes de... Estaba en el banco y le dije a Guille Sala que iba a hacer un gol y se lo iba a dedicar a él. Así que por suerte se me dio y bueno, se lo dediqué a él. ¿Por qué el gestito del auto? Porque hice una apuesta con el hijo de mi representante que se hacía un gol, me prestaba la BMW por un mes. Ah, o sea que ahora tenés coche nuevo. Así que ahora tengo un coche prestado nuevo, pero es el representante. ¿Esto es lo más lindo que te pasó en tu corta carrera como futbolista? Sí, la verdad que sí. La verdad que desde que llegué acá a Boca, esto fue lo más lindo que me pasó porque es toda una fiesta y bueno, se lo merece la gente y el grupo porque dejó todo. ¿Te ves como titular el jueves en la Copa? No sé, depende de tu técnico si me tienen que poner, bueno, me pone bienvenido sea, si no, bueno, estaré alentando del banco que también suma eso. Andate despacito, te vas a llevar la ovación de tu vida ahora. Bueno, dale, muchísimas gracias. ¿Qué tal, señor? Un saludo a mi familia que me está bancando y bueno, a todos los que me conocen y bueno, la verdad que estoy muy contento. Está contento, ¿no? Se nota que está contento, ¿no?